Diputado, Presidente, compañeras, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados y diputadas, público que nos acompaña y nos ve también a través de las respectivas redes sociales. Creo que en tiempos tan importantes como los que estamos viviendo, se hace necesaria refrescar la memoria histórica de los proyectos políticos partidarios a los que pertenecemos. Y cuando hay crisis internas, razón de más para recuperar la memoria histórica que está formada por las luchas históricas de nuestro querido pueblo de México. Entonces, quise hacer uso de la voz, estoy haciendo uso de la voz para dar una conceptualización del origen, desarrollo y situación actual del Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo por la liberación nacional y el socialismo. El Partido del Trabajo nace de dos vertientes principales. Es uno de los herederos ideológicos del espartaquismo mexicano y de las corrientes que cuestionaron el reformismo y el revisionismo del viejo Partido Comunista y del lombardismo. Y también es producto de la lucha de varios de los frentes populares y de las movilizaciones obreras y campesinas que sacudieron a México entre los años setentas e inicios de los ochentas. Particularmente, el Partido del Trabajo nació de la integración de varias organizaciones sociales, como el Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey, los Comités de Defensa Popular de Chihuahua y Durango, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, así como personas procedentes del Movimiento Magisterial Independiente, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la CEMPA, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, CONAMUD, Uniones de Colonos e Inquilinos Solicitantes de Viviendas de Veracruz y del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Aunque su fundación formal ocurre en diciembre de 1990, las historias que le precedían databan de los años setentas y ochentas. Muchos de los activistas y militantes políticos que fundaron al Partido del Trabajo habían participado en grupos partidarios y comités que se identificaban con el marxismo, especialmente con corrientes leninistas y maoístas, asumían la teoría y la práctica de ir y servir al pueblo, la línea de masas, la crítica y la autocrítica, el servicio de la democracia al seno del partido, el combate al caudillismo y el culto a la personalidad, el control de los representantes, tanto por el partido como organizaciones sociales, el rechazo a la ostentación y el aburguesamiento de la dirigencia, que debía ser ejemplo de compromiso y vida sencilla. Los estilos correctos de trabajo eran parte de los principios y de la dimensión ética de la revolución democrática y socialista. Muchos de los fundadores conocieron y en algunos casos fueron parte de los procesos de deslinde con el viejo Partido Comunista Mexicano y el Partido Popular Socialista, PPS, a los que se calificó de revisionistas de no representar a la clase trabajadora y al pueblo. En la dirección del naciente Partido del Trabajo, todo mundo tenía el calificativo de demomarcistas que José Revueltas y sus seguidores habían lanzado contra esas formaciones políticas. Todos conocían y compartían o compartieron el cuestionamiento a la dependencia ideológica y política de los lombardistas y del Partido Comunista Mexicano con respecto a la burguesía revolucionaria, particularmente estatal, que se derivó de las facciones maderistas, carrancistas, obregonistas y cardenistas, las que finalmente derrotaron a los ejércitos campesinos y populares dirigidos por Magón, Villa y Zapata, lo cual fue posible como ha salido a la luz gracias al apoyo de la Casa Blanca. Aquí yo recomiendo ver la obra de cuatro tomos sobre el zapatismo de Francisco Gómez Pineda, entre otros autores. Hablar de la cuarta transformación es asumir que para ser tal, el Partido del Trabajo junto con el pueblo y las organizaciones democráticas y revolucionarias deben empeñar sus esfuerzos en dar continuidad a las gestas comunitarias y socialistas derivadas de las corrientes populares surgidas de las guerras de independencia, reforma y revolución, y también de las tradiciones engendradas por la República de Indios, por las naciones primeras y los pueblos originarios. Solo así podemos hacer realidad la cuarta transformación social, el cambio verdadero y ser consecuente con el legado histórico del Partido del Trabajo. Yo estoy convencido que si la dirigencia nacional del Partido del Trabajo no revisa, no corrige, no rectifica, puede ocurrir lo que ocurrió con el PES en la elección del 2018. A pesar de ganar el Poder Legislativo, vamos a decir así, el Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, la Presidencia de la República y una serie de cargos públicos, el Partido del Trabajo se sigue manteniendo, comisionados, políticos nacionales, corruptos y corruptores y entregados al poder establecido, podrá perder su registro. Es cuanto. Gracias.